amigos buenos días para todos bueno habíamos anunciado que íbamos a hablar con una vecina que le tocó lamentablemente pasar un muy mal momento anoche menos mal que no estaba en su casa ahora nos va a estar contando de qué se trata ¿Cómo estás Agelén? Otero ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, buen día. Hola, buen día Juan, ¿Cómo estás? Buen día a toda la audiencia, acá estamos. Bueno, es así como dije, entraron en tu casa anoche mientras ustedes no estaban. Sí, así mismo, te voy a contar cómo fue lo sucedido, estoy muy nerviosa, te digo la verdad porque no dormí en toda la noche, estoy media asustada con lo que me pasó. Fui a salir, salí con la nena, vos sabés, yo tengo un negocio en el cual vendo zapatillas y ropa, salí a hacer unos mandados, cerré un ratito antes que viste que todo esto del tema de los horarios, así nos complica todo, digamos, el tema que el cambio del horario que cierra a las ocho todo el mundo ahora. Así que bueno, me cerré un ratito antes porque tenía que ir al súper y a la carnicería y bueno, fue en el trayecto más o menos de las siete y media a las ocho de la noche que yo llegué a mi casa, voy al supermercado, me demoré un ratito en el supermercado y bueno, Emilio me llamó porque hacía falta jugo y quería comprar un pedacito de carne para hacer al horno. Y bueno, y me dice, andate hasta la carnicería antes que cierre y pasate por el súper, porque no tenía nada para tomar. Y bueno, llego a mi casa, como ya todo el mundo sabe, yo tengo un fitito que me regaló Emilio hace poquito, venía con la nena, vengo llegando a mi casa, yo concentrada manejando porque vengo doblando la esquina y dice que estrenás por si viene alguien y la nena presta atención en todo porque ella ve todo y es re observadora. Cuando vengo doblando en la esquina que agarro el cordón que voy a parar el fitito porque yo tenía que ir a hacerle un pago de un chico que yo tenía que hacer una transferencia a las ocho y media de la noche, por ese motivo yo pensaba dejar el auto afuera y volver a salir. Y me encuentro con que la nena ve para, o sea, lo que es para la vereda y me dice, mami, el televisor está afuera. Entonces yo le digo, ¿cómo, Fran, el televisor afuera? Me dice, sí, mamá, el televisor está en la vereda, me dice. Entonces atino a frenar enseguida, me bajo y veo el televisor afuera, un televisor, un plasma chiquito que es de ella, del dormitorio de ella, pero yo lo tenía en mi pieza, digamos. Lo veo tirado afuera, yo tengo una bajada, tipo, o sea, garage, ¿viste? Para entrar el auto. Y, bueno, veo el televisor, un cargador del celular, que es mío, y un cargador de un CD que es de la nena de unos auriculares que ella tiene. Entro a mi casa por el fondo porque veo que estaba el portón abierto, solamente una hoja, lo que es el portón, porque el portón es doble puerta y estaba una sola vista. Cuando entro a mi casa veo toda la casa, la luz prendida, las puertas abiertas, tanto como la puerta del patio, la puerta del dormitorio mío y la de la nena. Bueno, lo llamo a Emilio, porque lo único que se me ocurrió fue llamarlo a él porque yo no entendía nada, digo yo, ¿qué fue lo que pasó? Y, bueno, lo llamo a Emilio y Emilio justo tenía el celular apagado, porque me daba como que estaba apagado, y lo llama la nena y nos atiende. Y, entonces, lo llamo y le digo, Emilio, ¿qué fue lo que pasó en casa? Digo que encontré el televisor afuera en casa. Lo que menos pensé en el momento fue que, digo, de ver el televisor en la calle, lo reaccioné, pero no reaccioné como que me habían robado. O sea, yo no entendía lo que pasó. Así que, bueno, llamé, vino enseguida, llamé a la policía, porque, bueno, ya te digo, el televisor estaba prácticamente en la calle, los vecinos no vieron nada, fue ni un segundo, porque fue, ya te digo, de siete y media a ocho, yo a las ocho estaba en mi casa, yo ocho y dos minutos lo estaba llamando Emilio, así que fue en ese momento, o sea, de media hora, como mucho. Bueno, me llevaron un DVD, que es un home theater con parlantes, que yo lo tenía acá en el comedor, en una mesita, noté que me faltó eso en el momento, después revisé todo, o sea, que los chorros entraron directamente al dormitorio mío, porque la puerta a la pieza estaba directamente abierta, de par en par, la luz prendida, y el televisor que se quisieron llevar era de la pieza, yo tengo un televisor más grande, que lo tengo en el comedor, o sea, si sos chorro, te vas a llevar lo que más vale, digamos. El televisor del comedor no lo tocaron, así que fueron directamente a la pieza, porque seguramente buscaban plata. Eso fue lo que vos pusiste en Facebook, que buscaban plata, ¿no? Sí, sí, ellos buscaban plata, por eso te digo que me conoce todo el mundo, o sea, Sarmiento es chiquito y nos conocemos todos. Saben que tengo un negocio, trabajo de lunes a lunes, porque trabajo de lunes a lunes, o sea, no te sé decir el movimiento de la casa, los vecinos nos conocemos todos, nos vemos muy poco, porque la verdad, los vecinos no andan prácticamente mucho afuera, ayer se me cruzó la señora de acá al lado, me preguntó qué era lo que me había pasado, porque yo cuando lo llamo estaba el hijo afuera, que recién, el chico es bombero, el hijo recién llegaba del cuarto y me dijo, hace todo en este minuto que yo llegué, yo no vi nada, y el televisor cuando yo llegué ya estaba tirado. ¿Por qué me dejaron el televisor afuera? No entiendo, ahora me levanté, porque ya te digo, no dormí en toda la noche pensando, porque estoy asustada, tengo miedo, más que tengo una nena. Suerte que no me los encontré adentro de mi casa, porque si no, no sé cómo hubiera reaccionado. Me levanté ahora, porque Emilio está arreglando un auto que él tiene en la Dante Godoy, y Dante sabe que tengo la bicicleta de carrera, y Emilio le dice, ¿te llevaron la bicicleta de carrera? Y nosotros anoche no nos dimos cuenta que la bicicleta faltaba, porque vino la policía, la chica era de Arrecife, que vino a tomar las huellas, porque el televisor tiene todas las huellas marcadas, la chica vino de la ciudad de Arrecife, la llamaron, vino a tomar todas las huellas, eso de las once de la noche, vino la chica, se fue como a las doce y media, y bueno, ella nos explicó que, o sea, el otro día cuando nos levantamos, y ella dijo que si vemos que falta algo, que volvamos a hacer la denuncia, se puede volver a radicar, y bueno, estamos viendo que me falta la bicicleta de carrera. que estaba en la pieza de la nena. Ayer te faltó el home. Me faltó un home y una buce de carrera, que fue la que publiqué, esa amarilla con la parte del cuadro negro. Esa bicicleta estaba en el dormitorio de la nena, yo el dormitorio de la nena estaba cerrado, porque la nena está durmiendo conmigo, porque bueno, ella tiene miedo de noche, entonces ella se había pasado para mi pieza hace un tiempo, y esa bicicleta como no se usaba, yo la tenía guardada en el dormitorio de la nena. El home, yo lo tenía en el comedor. Claro. Y vos, ¿por qué creés que fueron a buscar plata? Y nosotros, Juan, tenemos, yo tengo un negocio, o sea, es plata siempre, o sea, lo que es todos los días, son ventas. Emilio vende autos, hacía poquito habíamos vendido una camioneta, una camioneta bordó que nosotros teníamos, que hacía poquito que la habíamos comprado, y Emilio la vendió, para dos semanas, con muchas. Y bueno, y yo tengo negocio, y no sé, yo digo que para mí se me puso que es eso, que vinieron a Oscar Plata, porque otra cosa, yo hace nueve años que estoy acá, Juan, y nunca me pasó, nunca lo viví. Es la primera vez que sucede, por la manera que la casa estaba abierta, no rompieron vidrio, no forzaron nada, o sea, es una persona que por ahí sabe, conoce los movimientos de la casa. Yo me fui a las dos y media de la tarde, porque yo abro un negocio a las tres, me fui a trabajar, imagínate que vine a las ocho de la noche a mi casa, Emilio estuvo, creo que hasta, se me fue, él fue areco temprano, eso de las cuatro de la tarde habrá ido, porque me fue a entregar unos pedidos a mí, areco, que yo tengo una señora que me vende allá en San Antonio Areco, y bueno, él se fue como a las cuatro, y volvió al rato, y habrá, él se habrá ido de casa a seis y media, que seis y media todavía está de día. El que entró a mi casa vio que estaba todo oscuro, porque Emilio se fue a lo Dante Godoy, ya te digo, arreglar el auto, yo, vino la hermana de él, siete y veinte, pasó por mi casa, vio que estaba todo oscuro, y Carla siguió, porque pasó de largo, lo llamó, porque ella vino a buscar una cosa a mi casa, y lo llama, y Emilio le dijo que no daba, y eran siete y veinte de la tarde, la casa estaba toda oscura cuando Carla pasó, así que fue para nosotros, por lo que nosotros calculamos, que fue de las siete y media de la tarde a ocho, yo llegué ocho de la noche a mi casa, y el televisor ya estaba tirado afuera. Es lo que te sé decir. Ah, sí, sin saber mucho, uno imagina que a lo mejor sacaron el televisor, obviamente para llevárselo, y por ahí pasaba alguien caminando en auto, y lo han dejado, porque es muy raro a la noche ver a alguien con un televisor, imagino, ¿no? Eso, es lo que estamos pensando ahora, porque sinceramente, mirá, primero que anoche no nos dimos cuenta que la bicicleta faltó, nos dimos cuenta recién ahora a la mañana, entonces no entendíamos por qué habían dejado el televisor en la calle, porque si son dos personas, uno sale con el televisor y el otro salió con el DVD. El televisor lo dejaron tirado, o sea, no lo rebolearon, lo apoyaron y el tele se cayó para atrás, porque tiene, el tele tiene una pata de vidrio, es una base de vidrio. Si ellos lo hubieran tirado como venían saliendo, el tele se hace mil pedazos. Así que fue en un momento que lo apoyaron y han visto a alguien, pero bueno, por más que haya visto a alguien, también yo creo que esa persona que haya pasado, por ahí los tendría que haber visto, o sea, y no, nadie vio nada, a lo mejor pasó un auto rápido, no le llamó la atención, ¿viste? No te sé decir en ese sentido. El tema ahora, como faltó la bicicleta, ahora pensamos que salieron con la bici, llevaban el tele y el DVD, ¿viste? Ya con dos personas, con las tres cosas no podían, entonces habrá dicho, nos llevamos la bici y dejamos el televisor. Para mí lo hicieron caminando, no están muy lejos. Vos publicaste la foto de la bicicleta, nosotros la publicamos también, si alguien la ve o se la ofrecen a alguien a la venta, que sepan que la bicicleta es tuya y es robada, ¿no? Que la devuelvan. Sí, sí, sí. Yo la publicé hace un ratito en el juego, lo que no pude publicar es el Home Fiatel, porque yo ya te digo, yo hace rato que lo tengo, debe tener 11 años, fácil. No tengo ninguna foto, sé que es color gris y el DVD tiene el frente negro y la bici tiene amarillo el cuadro y la mitad negro. Y los parlantes del DVD son negro con gris. El DVD con el parlante aparentemente apareció porque Emilio estuvo por la vía y aparentemente lo encontró tirado en la vía. No estoy seguro todavía porque Emilio no me volvió a llamar y creo que iba a llamar a la policía. Pero aparentemente apareció tirado en la vía. El DVD con los parlantes. ¿Enseguida cuando llamaste a la policía fueron enseguida? ¿Aye? La policía actuó rápido, sí, sí, vino rápido. Incluso un patrullero estaba acá a la vuelta a mi casa porque la chica, cuando yo llamé, estaban acá a la vuelta. Vinieron enseguida porque nosotros no íbamos a hacer la denuncia, ya te digo. Tampoco pensé que era muy grave, ¿entendés? Yo digo, me pareció raro lo del tele. Entonces yo cuando entré a la pieza ya vi todo revuelto porque me revolvieron todo lo que es la pieza, cajonera, me sacaron medias, ropa que había arriba de la cama. Mal, la perra estaba, tengo una perrita chiquita y estaba arriba de la cama, por suerte no le hicieron nada. Es un animal que no molesto para nada. No sé si le habrán pegado o no. Lo que sí la noté que estaba asustada, pobrecita. Pero bueno, ya te digo, la pieza estaba revuelta. Por eso te digo que por ahí, en ese sentido, buscaban plata. Porque fue en media hora lo hicieron. Veinte minutos como mucho. Yo te digo, me demoré en el supermercado porque si yo no me hubiera demorado en el supermercado, porque yo me vuelvo al super. Yo de la carnicería me venía directo a mi casa. Si no iba al supermercado, me los encontraba dentro de mi casa. Ache, vos decías que no rompieron nada. La puerta de atrás estaba abierta entonces. La puerta de atrás, tengo el portón. El portón estaba cerrado con su traba porque tiene una puerta del lado de adentro, o sea que saltaron el tejido del terreno de al lado para abrir el portón del lado de adentro porque tiene una traba, tiene un pasador. La puerta del patio estaba sin llave porque Emilio estaba en casa. Había ido a lo Dante Godoy a llevar una correa del auto que él está arreglando. Y fue en ese segundo. Lo han visto que salió y bueno, y él no volvió enseguida. Porque él se fue de casa, las luces estaban apagadas porque él se fue de día, se fue más o menos seis y media de la tarde. La Carla pasó siete y veinte porque vino a casa y estaba todo apagado y lo llama. Y bueno, Emilio estaba en lo Dante cambiando la correa del auto. Y bueno, y fue en ese trayecto, ya te digo, de las siete y media porque Carla vino siete y veinte a mi casa. Y fue de las siete y media a las ocho de la noche. Ache, no sé Emilio, pero si Carla los hubiera encontrado, ahí se van, no sé, el televisor, ¿te imaginás? Mirá, Juan, yo te digo la verdad, nosotros, yo estoy muy asustada, nunca lo pasé, nunca lo viví. No dormí en toda la noche, la nena también. Yo si lo hubiera encontrado dentro de mi casa, no te sé decir lo que hubiera pasado. Y Emilio tampoco, ¿viste? Porque Emilio, ya te digo, es encontrarlo dentro de la casa y no saber cómo reaccionar, porque no sabes cómo reaccionar. Y más si son personas conocidas, ¿entendés? Porque acá nos conocemos todos. Vos sabés que a mí una vez, te cuento, no sé si me interesará o no, pero a mí una vez me robaron hace muchos años el estéreo del auto. Y uno siente la impotencia que, no por el valor, ¿no? Que se te metan en tu intimidad, en tu casa, con tus cosas, siendo que nada tenía que hacer ahí, ¿no? Sí, no, ya nos pasó una vez cuando Emilio, ya te digo, a mí me regaló anteriormente un fitito y yo tuve un estéreo y una batería una noche que yo llegué a trabajar. Como vos sabés, yo trabajé muchos años en Ovidos, en el restaurante. Yo venía eso de la una de la mañana y, bueno, dejé el autito afuera. Yo en ese tiempo vivía con mi suegra. Dejé en el Fonavi, dejé el auto afuera. Y, bueno, el otro día me levanté, no tenía ni la batería ni el estéreo. Pero, bueno, ¿viste? Es algo material que, si uno está trabajando, gracias a Dios se lo puedo volver a comprar. Pero te da bronca e impotencia porque te da rabia a la vez. Aparte, yo acá dentro de mi casa tenía otras cosas de valor a la cual no se llevaron. En el fondo tengo un galpón que había una camioneta y tengo un cuatriciclo y había una Cripton con la llave puesta. O sea, si vos estás buscando algo de valor para robar y vender, te hubieras llevado la moto. Porque la moto tiene la llave puesta. Saltaron, ya te digo, por el tejido, abrieron el portón y se llevaron lo que pudieron porque, ya te digo, el tele estaba en la calle. Han visto a alguien que pasó y se asustaron y lo dejaron tirado. Eso no sé y no lo voy a saber cómo sucedió. La cuestión que yo entré y el televisor estaba llegando a la calle. ¿Qué fue lo que pasó? No sé. Después, ahora, notamos, ya te digo, que falta la bicicleta y, bueno, nos pusimos a pensar que se llevaron la bicicleta. Si se llevaba el televisor no se podía llevar todo. O sea, y acá lo hicieron más de dos personas. Dos personas seguro. Uno salió con el DVD y el otro salió con el tele. Cuando vieron la bici, se llevaron la bici y el televisor lo dejaron tirado porque habrá dicho no llegamos con todo y lo dejaron. Y lo hicieron caminando. No es una cosa que esto, si vos andás en un auto, subís el auto acá como de mí y cargás las cosas y salís. Yo te decía anoche, Haya, que la policía trabaja bien acá. Acordate que esto se va a esclarecer porque normalmente los hechos de este tipo se esclarecen. Sí, esto se va a esclarecer. Quedad tranquilo que yo ya voy a saber quién fue. La policía, estoy súper agradecida. La policía, vinieron enseguida. La chica que vino a tomar las huellas, vino a las 10 y media de la noche. La llamaron, vino, tomó las huellas, se fue como a las 12 y media. Y ella me dijo que tenga fe que esto va a aparecer. Se va a aclarecer y se va a saber quién fue. Porque aparte de esto, es alguien que sabe los movimientos de la casa. Sabe que yo no estoy durante el día porque yo trabajo. Como yo te digo, abro el negocio a las 3 de la tarde. Y hay veces que me demoro porque me voy al súper. Pero yo más tardar a las 8, 7 y media estoy en mi casa. Por eso te digo que el que lo hizo es porque vio la luz apagada y de corajudo que fue. Porque yo a esa hora estoy en mi casa. Yo ya te digo, yo me demoré en el supermercado. Porque si no hubiera ido al supermercado, me los encontraba acá adentro. Claro, te lo encontrás ahí adentro. Suerte que yo no estaba, ya te digo. Y que no me los encontré adentro porque, ya te digo, no sé cómo hubiera reaccionado. Y más que yo estaba con la nena. La nena cuando vio el televisor en la calle, entró gritando por el padre porque llamaba al papá. Estaba todo prendido, la puerta, la casa toda abierta. Y bueno, vimos que Emilio no estaba. Y yo a ella le digo, Fran, acá entramos a robar. Y bueno, Emilio vino enseguida y llamamos a la policía. La policía vino enseguida, recorrió la manzana. Hay un chico nuevo que vino con esta chica que fue la que tomó las huellas. Que vino con la chica de apellido Ahumada, que no me acuerdo el nombre. Anduvieron por el fondo, miraron todo. Y bueno, ya te digo, no encontramos nada más que las huellas y el tele tirado afuera. Pero bueno, en el patio hay motos con llave puesta. Acá nunca pasó nada, ya te digo. Tengo la camioneta, la Amaro que está en el fondo. Tiene la llave puesta. Son cosas, ya te digo, que si buscabas cosas de valor, no sabían robar. Porque había cosas más de valor para llevarse. Pero ya te digo, ellos buscaban plata. Vinieron a buscar plata que lamentablemente no la tenían. Ahora, es difícil volver a estar tranquila, ¿no? Después de esto. La verdad que sí. Yo estoy muy asustada, ya te digo. Nunca me pasó. Nunca, jamás. Nunca me sucedió esto. Aparte, yo tengo a la nena. La nena anda todo el tiempo conmigo. Yo anoche, si la nena no ve el televisor acá tirado en la calle, yo subía con el fitito como venía. Me arrastraba el televisor para abajo con el fitito y todo porque yo no lo había visto. Ya te digo, dije el auto afuera, el fitito en la vereda porque yo tenía que ir a hacer un pago al banco macro que pasé. Y había fácil 10 personas en el banco. Y bueno, yo le digo, Fran, vamos a llevarle la carne a papi y volvemos. Porque yo ocho y media tenía que volver a hacer el depósito a este chico. Y le digo a ella, volvemos en un ratito al banco por ese motivo. Porque tenía que hacerle ese pago al chico. Y por ese motivo, ya te digo, vine enseguida a mi casa y bueno, me encontré con toda la casa revuelta. Pero es difícil volver a salir adelante. Yo ahora tengo miedo, ¿entendés? Porque yo, mirá que yo tengo los comisionistas que vienen a la madrugada. Hoy incluso pasó uno de los chicos que me trae la encomienda de Buenos Aires. Y pasó el chico a la madrugada, pasó a las 5 de la mañana, no quise salir ni afuera. Se bajó el de la camioneta y vino a buscarle sobre acá la puerta a mi casa porque le agarré miedo, ya te digo. Estoy asustada, nunca me pasó. Y la nena también. Ahora, hay que esperar. Ahora hay que esperar que la policía pueda actuar, ¿no? Y ojalá se pueda esclarecer lo más pronto posible esto. Y recuperar los elementos porque todo tiene un valor, ¿no? Todo tiene un valor, exacto. Ya te digo, por ahí son valores muy pocos, como ya te digo. Pero el DVD es algo que lo digo, bueno, ya está, se lo llevaron. Lo importante es que no me llevaron ponerle, tengo un televisor de 52 pulgadas. O sea, si me hubiera llevado el televisor por ahí, sí me hubiera dado más de impotencia porque es un televisor que no es fácil de volver a comprar. Es algo que nos costó porque nosotros laburamos de lunes a lunes, todo sacrificio. El DVD, ya te digo, hacía 11 años que lo tenía. Me lo compré con mi primer aguinaldo del oído. Me costó también. Yo era, ahí estaba soltera. Yo recién estaba de novio con Emilio cuando me lo compré. Así que imagínate que tiene 11 años. Y la bicicleta haría 4 o 5 meses que Emilio se la compró. No hace mucho tampoco. Y bueno, y ahora notamos que falta la bicicleta. Pero eso va a aparecer. Hay que darle tiempo a la policía para que trabaje. Seguramente se va a esclarecer el hecho. Ah, sí. Te mando un beso grande. Te mando un beso grande. Saludos a Emilio. Y tranquila que seguramente todo se va a esclarecer. Bueno, justo se nos cortó. No me escuchás ayer, ¿no? Bueno, se nos cortó. Pero bueno, la idea era esa. Entonces, hablar con la Yeren para que nos cuente qué fue lo que sucedió. Le ingresaron a robar. Esto fue anoche. Y bueno, la policía seguramente está trabajando para esclarecer el hecho. Queríamos contártelo, como siempre, como todo lo que pasa en la ciudad, a través de CS24 Multimedios. Gracias. 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 Gracias.